Luego de que la conductora y periodista Azucena Oresti Mireles informó el fin de su programa televisivo Azucena a las 10 y su salida definitiva de Grupo Milenio, diversos personajes políticos mostraron su apoyo a la comunicadora y acusaron de censura al actual gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos destacó Xochitl Galvez Ruiz, precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. Cerca de la medianoche del viernes 19 de enero, la panista reconoció a Oresti por su valentía y congruencia, además de señalar directamente al líder del ejecutivo como responsable del fin de su espacio informativo. Se pierde la libertad cuando se pierde un espacio de periodismo tan profesional como el que tenía Azucena Oresti en Milenio. Se pierde la verdad cuando se pierde una voz como la de ella, que siempre dio espacio a todas las opiniones. A López Obrador le incomodan los reportajes sobre la corrupción y la ineptitud de su gobierno. Mi reconocimiento, querida Azucena. Un abrazo solidario y todo el éxito en lo que viene, escribió a través de X, antes Twitter.